que nos está escuchando desde la provincia de Mendoza, de carlito.com Bueno, siempre es un placer compartir por nuestra página web también estamos en el mundo, por supuesto, ¿no? Y también saludamos a Juan Imperial, de la radio cabecera que está en Bahía Blanca y que ustedes saben que a través de esa radio nosotros transmitimos el fútbol de primera y también otras actividades conexas que se hacen como todas, ¿no es cierto? Que es el de Malvinas. Pero ahora estamos en línea con Fernando Patinela que es diputado electo hoy se hace el acto donde se entregan los certificados lo vamos a saludar, Fernando, buen día, Castro Pinoza te saluda, ¿cómo va? Carlos, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Creo que es importante el acto de hoy porque es, digamos, el cierre de lo que fue toda una campaña y bueno, que les permitió en el caso de ustedes acceder a una banca en la legislatura de la provincia de San Juan y que creo que, no sé si me equivoco el 10 de diciembre ya van a estar ocupando, o tal vez antes, porque hay sesiones preparatorias, ¿no? Exactamente, Carlos. Esto es la culminación, al menos en términos de campaña y de proclamación de los candidatos electos en el ámbito de la provincia de San Juan desde el máximo cargo que es el de gobernador hasta la elección de los concejales en los distintos departamentos en un acto de reconocimiento documentado y legitimando como candidato electo precisamente a todos quienes hemos tenido el favor por parte de la ciudadanía que nos depositaran a través del voto, precisamente un voto de confianza y obligándonos, obviamente, como corresponde, el compromiso de responder en consecuencia a las expectativas de la gente. Claro, claro, el compromiso y la responsabilidad consecuente. ¿Qué importante es un acto protocolar en términos de lo que significa? Pero, ojo, que ahí va implícita la tarea encomendada para cuatro años en vista. Totalmente, Carlos, es un acto sumamente importante y la gente tiene que empezar a cambiar y a exigir en consecuencia esa visión de que quienes asumen un cargo, un mandato político empieza en un periodo quizás de relax, en términos de actividad política y de gestión porque lo que en realidad tiene que comenzar es dar cumplimiento a tantas promesas realizadas a través de la campaña y que se tienen que dar a través de la gestión y en esto el electorado tiene que ser un árbitro permanente, tiene que ser espectador y parte a través de sus críticas objetivas, ¿no es cierto? Y por supuesto a través de la sentencia de los votos oportunamente. Claro, para ir asegurando que la reanudación del sistema democrático en la Argentina que fue el 30 de octubre de 1983, bueno, tenga la consistencia y digamos y la continuidad, ¿no es cierto?, política porque yo creo que no hay otro sistema que reemplace a esto, que es la democracia, claro, con la necesidad siempre de ir marcando las cosas que han pasado en estas cuatro décadas, ¿no? Por supuesto, si hay algo que ha sido sumamente caro al pueblo argentino fue perder la democracia a través de estos procesos dictatoriales, de hecho, el periodo de gobierno militar, creo que eso tenemos que tener en claro que no es una opción, nunca más tiene que ser una opción, pero también en contrapartida y yo en esto pongo énfasis, Carlos, la ciudadanía no se tiene que desentender después de haber emitido un voto el que se hayan proclamado los candidatos, la ciudadanía tiene que seguir comprometida y permanentemente mirando y exigiendo a los funcionarios, a quienes han elegido en los distintos ámbitos, a que cumplan con la palabra prometida y si eso no sucede, pues se tiene que poner en tapete a través de las críticas, las proclamas y los reclamos. Claro, claro, y ustedes en el espacio político en el que militan, son ya, lo creo, protagonistas en este ballotage que, bueno, tiene muy preocupado y ocupado a quienes participan, pero fundamentalmente a la gente, al pueblo, ¿no? No, sin duda, nosotros somos los nuevos protagonistas, Carlos, en esta contienda de electorales, sin duda que este año 2023 y parte del 2022 ha dado a luz un nuevo espacio político que ha venido a tomar posicionamiento en uno de los polos que siempre han existido en la política, en esto de la polarización, sin duda, sin duda que el espacio liberal hoy ha pasado a ocupar uno de esos polos y esto va más allá de los nombres, de quienes conocen los candidatos, el espacio, la propuesta del gobierno de la mano del espacio liberal es una propuesta muy nutrida, muy aceptable y que es muy afina al sentido y al querer común. Creo que nadie escapa de una expectativa de un Estado mejor, un Estado ordenado, donde cada uno puede ejercer sus derechos y que el único límite sea el derecho del otro, de la mano del trabajo, del crecimiento y de la mano de asegurar que podamos forjar una mejor Argentina para las generaciones que vienen y no tengan que mirar, ¿no? Claro, claro. Bueno, la actividad de hoy entonces la reiteramos, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se va a formalizar por parte de las autoridades del Tribunal Electoral de la provincia, se va a formalizar la entrega de certificados y diplomas correspondientes a cada uno de los cargos a que ha accedido los que oportunamente fuimos candidatos, desde el gobernador hasta la última de las concejales. Claro, eso será en el centro de convenciones. Eso se hace en el centro de convenciones, en la avenida 25 de Mayo, entre Las Heras y España. Gracias, Fernando, por estos minutos. No, por favor, muy amable, Carlos. Un abrazo. Fernando Patinella, el diputado provincial electo en la provincia de San Juan. Bueno, tuvimos la oportunidad de charlar otro capítulo de esto que fueron las elecciones en la provincia de San Juan. Nos estamos despidiendo.